Salmos en el capítulo 55, versículo 16, dice, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Bendecido lunes, damos gracias a Dios por este nuevo día, esta nueva semana, gracias a usted que nos acompañó el día de ayer, un tiempo poderoso de parte del Espíritu Santo en medio de nuestra congregación, esa palabra que nos envió y edificó nuestro hombre espiritual, damos gracias a cada uno de ustedes que llegaron, gracias a profeta Marjorie que llevó ese mensaje directamente del Espíritu Santo para cada uno de nosotros y para nuestra congregación. Gracias y por a cada uno de ustedes que se mantienen conectados también en estos devocionales, gracias por unirse y gracias por compartir, recuerde compartir el devocional con alguien que necesite recibir una palabra de parte de Dios y si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase a nuestro canal de YouTube también para que pueda recibir la notificación. Si usted toca la campanita, podrá recibirlas. Así que fíjese que debemos de orar y ¿por qué? ¿Qué otra cosa debo hacer? ¿Qué cosa mejor podría hacer? ¿Puedo estar vendido? ¿Puedo estar desamparado? ¿Puedo estar afligido? ¿Hecho objeto de escarnío? Y debemos de clamar al Padre. Mientras estamos en esa situación, nuestra tierra puede haber quedado reducida a ceniza y los hombres intentan apedrearnos, pero nuestro corazón debe ser fortalecido en nuestro Eterno Padre, el cual nos sostendrá en cada prueba y como lo ha hecho en otras ocasiones. Jehová me salvará, dice el salmista. Estoy seguro y creo que Él lo hará en usted, en su vida, en su familia. El Eterno Padre nos librará. No necesitamos otra ayuda, ni deberíamos de buscar, ni apoyarnos en un brazo de carne. Aun cuando pudiera esta persona o el brazo de carne sobretenerme, yo clamaré de noche y de día, mediodía, solamente a mi Padre Eterno, porque es un Dios soberano y es más que suficiente. No sé cómo me salvará, pero sé que lo hará. Lo hará de la mejor y más segura manera y en el sentido más amplio, verdadero y completo. El gran yo soy me sacará de esta prueba, de cualquier prueba en la que usted esté y de todas las que le sobrevengan. Tan ciertamente, tan seguro estoy como que Él vive. Jehová me salvará y esta será una canción en mi corazón en los momentos difíciles y debería ser una canción en su corazón en los momentos de dificultad. Lo invito a que se mantenga confiando porque Él salva, sana, liberta, transforma. Así que no pierda la esperanza. Vamos a orar Padre en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Te damos gracias, bendito Dios, por este nuevo día lunes. Declaro esta semana, una semana de tu protección, una semana de tu gracia, favor abundante, cuidado, seguridad, poderoso. Dios declaro, Padre, en este momento que tus hijos, cualquier situación que ellos están enfrentando, tu Padre los libertarás, tú los salvarás, tú los rescatarás, tú abrirás camino, bendito Dios, tú manifestarás favor y gracia abundante en cualquier área de su vida. Cualquier diagnóstico médico que se haya declarado el día de hoy, declaro tu palabra sobre eso. Declaro el nombre de Cristo, Señor, sobre esa situación y declaro que tú manifiestas la sanidad en sus cuerpos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones. Bendiciones.